Los más madrugadores empezaron el día con Tai Chi en la Praza Mayor. Así arrancaba la séptima edición de la Semana Dos Mayores, un conjunto de actividades que se desarrollarán hasta el viernes, organizadas por la Concellería de Benestar Social, con las que se clausura la programación que durante todo el año ofrece a los mayores de 65 años aprender a disfrutar de un envejecimiento activo. Las propuestas son muchas, una treintena, que van desde la cultura, el deporte o el entretenimiento, pero hoy tocaba ejercicio al aire libre. Después del Tai Chi, cambio de escenario. La siguiente cita era el Cachibol, en oposío, una modalidad que cada vez engancha a más.